Aguas y playas por las que llegó el fútbol al pueblo que lo hizo arte. Aguas y playas por las que desfilan las más bronceadas sirenas. Y la masa verde que se expande por Río de Janeiro. Y en torno a Maracaná, muy temprano, la ciudad sitiada, que ni así escapa a las protestas habituales en esta Copa Confederaciones. Un amplísimo perímetro fortificado y exento de coches en el que la parranda no espanta a quienes hacen ejercicio. Pero es el mismo palpitar de Chihuahua, de Guadalajara, de cada rincón nacional y como siempre, de los mexicanos que viven en la Unión Americana. Es nuestro colorido, es nuestra pasión, es otra misión futbolística. ¡México! 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 got onto the hilland! Muchos brasileños hoy son mexicanos. Don Ramón, El Chavo y Chapulín, pero no son mexicanos. No, no, brasileños. Y algunos más reman para todos lados. El asunto es que hasta las mascotas vinieron al nuevo Maracaná y en buena cantidad. Y también el campeón del mundo en el 2002, Denilson. En la cabeza de los jugadores mexicanos, pero tenerla como una cosa muy importante para cambiar este momento que viene pasando México. Los himnos fueron cantados casi a capela por un error en el sonido local. Y vino el partido. Maracaná desde las alturas, Maracaná retacado. La mitología del balón que abre esta segunda etapa con la reapertura oficial de la Catedral del Fútbol aquí en Río de Janeiro. El tricolor, apoyado por 7 mil mexicanos en las confederaciones. Tras apedreo italiano, los gritos de la tribuna se convirtieron en lamentable presagio para el tri. La respuesta, y muy explosiva, llegó desde el manchón penal. Poco a poco, la superioridad azzurra serenó los ímpetus de los mexicanos que intentaban levantar a los once de verde. Pero no se podía, y menos cuando Super Mario nos hizo repetir la historia 63 años después. Otra vez, primer cotejo oficial en Maracaná. Otra vez, sucumbimos. Otra vez, corriente de lágrimas, bañando esta playa carioca.